¿Por qué el cielo es azul? ¿Puedo romperme el nepe? ¿Por qué odiamos el sonido de nuestra voz cuando la escuchamos en una grabación? Sí, lo mismo me pasa a mí. Y aunque parezcan preguntas básicas y tontas, detrás hay respuestas que ninguno de nosotros conoce. Y acéptalo, ahora quieres saberlo todo, ¿no es así? Bienvenido a conocer, resolviendo las preguntas del millón. ¿Alguna vez te ha sucedido que tras escuchar tu voz en un video o audio te desconoces completamente? Ya sabes, tú te escuchas así. Era un hombre de una mujer. Pero en realidad hablas así. ¿Esa es mi voz? Tranquilo, no eres el único al que le pasa. Y para esto sí que existe una explicación, afortunadamente. Lo que ocurre es que cuando hablamos oímos nuestra voz de una manera mucho más grave que cuando es reproducida en una cinta. Ya que el cuerpo funciona como una caja de resonancia. La sensación de oír una voz mucho más aguda de lo que estimábamos conduce a pensar que nuestra voz es horrible. Pero tranquilo, tu voz no es tan mala como crees. ¿Para qué demonios nos sirven las cejas? Debes saber que no son simplemente una parte estética de nuestro cuerpo. Su función es el proteger tus ojos del sudor, del polvo o de una fuerte radiación solar. De igual forma, este par de amigos peludos juegan un papel muy importante en nuestras expresiones faciales. Sin embargo, el tenerlas o no, no es algo tan fundamental que digamos. Pero por si las dudas, no te las quites. Ni tatúes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestras venas son de color azul o verde? Si la sangre es roja, vaya incógnita. El color azul de nuestras venas se debe a que las luces azul y roja tienen diferentes longitudes de onda. Y por lo tanto, se absorben y reflejan de diferente manera. La luz roja penetra más fácilmente en la piel que la azul. Es así que la luz azul pasa a ser absorbida por la sangre. Provocando que resalte y logre verse a simple vista. Sí, lo sé. Yo tampoco entendí. ¿Por qué el cielo es azul? Pues al igual que pasa con nuestras venas, la luz azul se dispersa más que los otros colores en el espectro. Y cuanto más corta sea la forma de las ondas, más pequeñas serán estas. Claro, fácil de entender. ¿Por qué siempre que estamos en la ducha nos ponemos tan pensativos y tardamos demasiado? Casi a todos nos sucede esto. Aunque tu mamá piense que estás haciendo otras cosas. La respuesta al por qué lo hacemos es sencilla. El alto nivel de dopamina en nuestro cuerpo hace que nos pongamos pensativos. Y cuando nos duchamos, liberamos en demasía este neurotransmisor. Es por eso que cuando nos bañamos, las mejores ideas vienen a nuestra mente. Y ya que estamos en esto, seguramente más de una vez se te han arrugado las yemas de los dedos por pasar mucho tiempo en la ducha. Y ya sabes, te la pasas diciendo que eres un viejito. El motivo de las arrugas en nuestros dedos es porque de esta manera el cuerpo proporciona un mejor agarre a objetos y superficies húmedas bajo el agua. Vamos, intenta agarrar una botella mojada cuando se te arrugan las yemas de los dedos y verás el gran agarre que tendrás en ella. Definitivamente esta puede ser la pregunta más importante que se ha hecho toda la raza humana. ¿Por qué encuentras más atractiva a la gente cuando estás borracho? Por supuesto que te ha pasado. Déjame decirte que el consumo del alcohol deforma nuestra percepción de la realidad y la forma en la que vemos a los demás. Esto incluye, obviamente, personas, haciendo que unas te parezcan mucho más bonitas cuando has bebido de más. En pocas palabras, simplemente vemos el mundo de otra manera. Y sí, también nos vemos más guapos, más fuertes o invencibles ante todo. Pero todos sabemos que la realidad es otra. ¿Por qué muchas personas dicen whisky antes de tomarse una foto? Tal vez lo hayas visto en películas o hasta en tu familia. Pero, ¿por qué lo hacen? Es simple. Lo ideal es decir cualquier palabra que al pronunciarla te haga sonreír con la última sílaba. Compruébalo tú mismo. Di whisky. Y al decir la última sílaba, que es ki, parece que sonríes. ¿Lo ves? Una grandiosa idea para hacer sonreír a los que nunca sonríen en las fotos. Como yo. ¿Por qué nos da sueño después de comer? O mejor dicho, ¿por qué nos da el mal del puerco? En realidad, el comer no adormece. Ya que no hay grandes cantidades de triptofano en ella. Si te lo preguntabas, el triptofano es un aminoácido que activa los químicos del cerebro para adormecerlo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que te hace sentir cansado y adormecido es la digestión, debido a la gran cantidad de comida y bebida que consumiste. ¿Verdad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a la gente joven le salen canas? Si es así, déjame decirte que naturalmente el color de nuestro cabello es blanco. Y su color es un tipo de armadura que lo protege del daño contra el medio ambiente. Conforme nos hacemos viejos, o a algunos les pasa cuando son jóvenes, el cabello tiende a perder melanina que produce el color. Por lo tanto, no es que nos salgan canas. Más bien, desaparece el color del cabello. Si eres hombre, seguramente te has preguntado en algún momento de tu vida si es posible que se rompa el nepe. ¿No? ¿Soy el único? Bueno, si alguna vez te lo has preguntado, felizmente te puedo responder que es imposible. Pues no está conformado por ningún hueso, por lo que definitivamente no, no te lo puedes romper. Pero sí lesionarlo. Lo que puedes sufrir es un traumatismo por algún trato agresivo. En pocas palabras, sí es posible doblarlo y causar grandes daños en él. Ouch. ¿Me puedes decir qué soñaste hoy? Difícil de recordar, ¿verdad? Esto se debe a las condiciones del cerebro durante la fase de movimiento ocular rápido, que es cuando ocurren los sueños y no resultan aptas para poner estas experiencias en la memoria a largo plazo. La ausencia de la hormona noradrenalina que sirve para recordar también juega un rol muy importante, ya que si bien interviene en la memoria, no se presenta durante la fase mort del sueño. Bien, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Qué te parecieron estas respuestas? Apuesto que aprendiste algo nuevo. Para la pregunta del día de hoy, dime, ¿qué es lo que te gustaría saber? ¿Y qué respuesta crees obtener? No olvides ver los videos anteriores, donde te mostraré sorprendentes mensajes subliminales en las caricaturas, comerciales, películas, de todo un poco. Créeme, no vas a creer lo que te han vendido todo este tiempo y no te has dado cuenta. También puedes decirme cuándo es tu cumpleaños y yo te diré todo acerca de tu destino. Si no me crees, checa el video. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.